Muchas actividades, muy especial en muchos sentidos y con este inicio de los festejos de 40 años de santos que empieza con este santuario, recordando el pasado que nos lleva al presente y que nos hace soñar en el futuro. Así es, invitar a la gente porque bueno, hay muchos guerreros nuevos, entonces siempre es bueno conocer la historia de tu equipo. Claro, creo que se ha logrado algo muy positivo, creo que se ha logrado un museo interactivo que lleva, insisto, a esa historia y que ojalá que puedan disfrutar como lo hemos disfrutado nosotros hoy y que sea este el marco de estos 40 años que son tan importantes para santos. Imagínate que es un equipo que, como decía hace un momento, ha estado con la ciudad que cumple 115 años este año, más de un tercio de su vida. Esa es la trascendencia de este equipo, lo que representa para la sociedad, lo que representa en una comunidad que siempre está buscando transformarse, adaptarse y generar valor. Así es, y Alejandro, en la tarde, bueno, ya lo platicabas, no contento de un gran compromiso, pero también, bueno, mucha ilusión de lo que va a ser este nuevo convenio y lo que tienen ustedes ahora con el equipo. Nosotros hemos apostado por esta generación de infraestructura, de estructura que permita desarrollar mejores seres humanos que al final se convierten en mejores jugadores y después los resultados suceden en los equipos. Y en esa responsabilidad hoy creemos que tenemos esta oportunidad de generar una escalera importante hacia Europa, una escalera de formación que hemos llegado a través del Sporting a convenios con Atlas, con Santos y con Club América. Y esta generación uno de seis jugadores será la punta de lanza hacia un desarrollo, creo yo, que será de gran valía para los jugadores, para sus equipos, para el Sporting de Gijón, pero también para el fútbol mexicano. ¿Qué fue lo que más te gustó del Museo Interactivo? No, mira, lo que más me gustó fue ver a nuestros exjugadores disfrutándolo, ver a Benjamín Galindo con un ánimo inquebrantable, con Mónica siempre a su lado y disfrutando de todas esas historias de las que ellos fueron protagonistas, de las que ellos fueron parte fundamental y que hoy podemos disfrutar trayendo el pasado al presente y soñando con ese gran futuro. Otro también de los temas que hoy eligieron fue el Guerrero de Honor, ¿no? Estuviste ahí presente en esa decisión. Sí, fui invitado al comité, creo que fue un comité muy rico con abonados, con Jorge Sánchez, que es el presidente de ese comité, y que al final del día creo que se ha hecho una elección muy adecuada entre un gran número de jugadores y de jugadores que han sido importantes en la historia de la institución. No sé si ya fue anunciado, pero seguramente en breve se anunciará. Bueno, yo voy a regalar. Alejandro, ¿qué se siente ver toda esta obra hecha, el pasar de los años? A ver, desde el hecho de que uno la muero hoy, se va a ver a España, el espacio de hecho, pero hablando de nosotros además, ¿qué te representa que hace 14, 17 años, 10 años se va construyendo todo esto? ¿Qué te mueve al ver todo esto? Muchos, obviamente muchos recuerdos, mucho agradecimiento a toda la gente que ha sido parte directa y también indirectamente de este proyecto, porque alguien por ahí me preguntaba y me hablaban como si esto fuera una idea de una sola persona o refiriéndose a una idea mía, y la verdad es que no, la verdad es que este es un sueño de un grupo de gente que ha venido construyendo, que ha venido adaptándose, de gente que ha pasado a través de esta institución y de este grupo, de un grupo que sus orígenes son laguneros y que hoy puede tener la responsabilidad de gestión de equipos en distintas latitudes, en otros continentes y poder seguir apostando en esta metodología de generar infraestructura, estructura y procesos y enfocarse en el proceso para obtener resultados. Los resultados no siempre llegan rápido, pero estamos convencidos de que este es el camino para que lleguen, entonces esto motiva, esto empuja y sin duda ha sido un día para nosotros como organización y para los clubes muy relevantes. ¿Es un día histórico, no solo para Santos, sino para Santos, que marca un inicio de la primera piedra hacia el futuro que puede estar por el ganador? Yo creo que todos tenemos la oportunidad de que cada día sea histórico, y cada día tiene una marca especial y como bien lo dices, esta gran coincidencia que se da, porque el calendario así lo genera, no tanto por una planeación, es decir, la planeación sí efectivamente era que estuviera aquí en pretemporada el Sporting y que obviamente Santos estuviera aquí, pero lo que no sabíamos en aquel momento es que iba a tocar esta jornada entre Atlas y Santos, así que ha sido un día para refrendar ese compromiso de ganar sirviendo, la vocación que tenemos de competir en la cancha, pero fuera de ella siempre buscar cómo generar valor, y ese anuncio que se hace entre América, Santos, Atlas y el Sporting de Gijón, creo que es un antes y un después en la historia de formación de jugadores, al menos en lo que nosotros podemos aportar al fútbol mexicano y obviamente al fútbol español en este caso. Hasta el siguiente tema, precisamente, con todo lo que se ha generado, con todo lo que para el francés mexicano, lo del general de Catalu, la delegación de México, ¿se six están dando dos pasos sólidos para tener un proyecto de largo plazo con esto que se hace, con el Sporting américa, Atlas y Santos? Mira, yo creo que los hechos es lo que hablan por uno. Después, la especulación, la voluntad de destruir y la voluntad de inventar teorías, pues esa siempre está ahí en la posibilidad de quien las inventa y su responsabilidad tendrán que tener. Nosotros tenemos que dedicarnos a lo que sabemos hacer. Nosotros tenemos que dedicarnos a construir infraestructura. Un día dijimos que en 18 meses estará construido Territorio Santos Modelo y 18 meses después estábamos inaugurando este complejo. También dijimos que Atlas tendría una nueva casa y la Academia Haga está por inaugurarse el 5 de septiembre. Y también dijimos que convertiríamos Mareo en una academia elite que regresara a los orígenes de esa academia que le dio tanto al fútbol español y al fútbol mundial. Y hoy están por culminar obras que la va a poner al nivel más alto en el mundo en términos de una academia de formación. Y para ello el poderla nutrir de talento iberoamericano, en este caso mexicano, y haber llegado a los convenios con los clubes en el que todos sumamos y ojalá se adhieran más clubes a ellos, pues obviamente son los hechos que hablarán en el futuro. Sabemos que siempre ustedes están a un paso adelante. ¿En esa segunda generación ya hay un acercamiento de más equipos de clubes y clubes de Sudamérica o de otros? ¿En esa segunda generación? Sí, estamos en continuas conversaciones porque además es un proyecto incluyente en el cual creo que se puede construir mucho, insisto, de mediano y de largo plazo. Y beneficiar a Sporting, pero también beneficiar a los equipos que son parte de ese proyecto y si eso puede ayudar y fomentar el roce de jugadores mexicanos en Europa, pues obviamente qué mejor que poder contribuir a ello. Hoy Alejandro, sabemos que Orlegui pretende seguirse expandiendo. Es como que he contado un poco por ahí. ¿Qué viene o qué plan tiene en cuenta Orlegui a futuro? No, ahora seguir trabajando. Yo creo que hay momentos para sembrar, hay momentos para cosechar y hay momentos para trabajar la tierra. Nosotros hoy tenemos bastante terreno que trabajar y estamos enfocados a trabajar hacia adentro, a trabajar hacia nuestras instituciones, en pro de nuestras aficiones y seguir generando valor a través de nuestro gran lema de ganar sirviendo, que es nuestra columna vertebral. Alejandro, hablando de cambios, ¿qué nos puede decir sobre los cambios que se han dado en la federación mexicana, la llegada de Javier Rodríguez, el movimiento determinado de Géme Lozano? No, no tengo nada que comentar. Eso está hecho y la dirección está en Toluca. Ve y visítalos ahí, ahí les preguntas a ellos. Gracias. No veo los juegos de esta selección. Bastantes juegos tengo que ver de nuestros femenines, de nuestros 20, de nuestros 18 de los equipos en España. Difícilmente tengo tiempo de verlos. Jaime Lozano, ¿te parece el ideal? No, no soy yo quien para opinar de ello. Yo tengo que opinarte hoy de los perfiles que tenemos en nuestra organización. Gracias.